El día de ayer, con motivo del 30 aniversario del Colegio Nacional Conalep, se llevó a cabo la tradicional grito de independencia en las instalaciones de la escuela. Dentro de las mismas se podían ver puestos de comida mexicana, aguas frescas y jugos tradicionales. La escuela prácticamente vestía los colores patrios. También se realizó el concurso Señorita Independencia 2010, en el que 22 alumnas representantes de cada uno de los salones dio un discurso alusivo a un héroe patrio, así como realizaron una pasarela. El jurado se encargó de elegir a la ganadora y la calificó por la simpatía, el vestuario, así como su desempeño en el escenario. Y el director de la institución, Miguel Ángel Tello, fue el encargado de dar el grito de independencia ante los padres de familia y el alumnado de este presente. Digo, a las circunstancias como está la ciudad, pensábamos que iba a tener poca afluencia, pero afortunadamente hemos visto que se desbordó esto. Muy buena respuesta, muy buen ánimo de padre de familia, de los alumnos. Han organizado una fiesta en honor a ellos y en honor a nuestros héroes, muy importante. Es la primera ocasión que lo hacemos, la verdad, habíamos hecho eventos más pequeños, pero no dar grito de independencia dentro de las instalaciones. La primera vez que lo hacemos y digo, muy buena respuesta.